Bueno, vamos a interpretar esta canción antes de hacer un saludo a toda la gente de 107.1, siempre para ojo, así que esperamos que disfruten, que pase bonito, vamos a compartir aquí con mi amiga que está en la canción de los finalistas, Ana Cristina, y vamos a cantar esta cancioncita a muchos. De verdad pues, Charlie, es un placer ser partícipe de un público tan maravilloso como es 107.1. 107.1 y también agradecer a Gramis Carabocas por habernos invitado esta linda noche. Como todos los miércoles, estaré compartiendo también con Charlie Hernández, también con el Salse, Joseph del Salse, y también con este comunidad servidor, Luis Guillermo Mora, y vamos a presentar una hermosa voz, en la voz, acompañado también con el señor Charlie Hernández, que nos acompaña esta noche. Entonces dice así. ¡Suscríbete! ¡Aplausos, aplausos! ¡Aplausos, aplausos! ¡Aplausos! 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 y Dice yo, temas esta vez que sobra, decir tantas cosas, un hombre que se quiera despina, jugó un ser de rosas. Nunca más ni ninguna de mí, yo me inventé un chantaje, la duve que se está con por la parte del paisaje. Y no me piensas si, si un pulmado aquí, fui ser tu. Que más te cuento caer en cielo la primera vez, cuando lo pez no fue, no me encontró de amar, en que el Señor a luz, no se desarmará y merece. Así te brindas el amor, para suponer que, se ha acertado todo, sin hacer enemigos, no se desarmará y merece, si un pulmado aquí, no se desarmará y no se desarmará. No se desarmará y no se desarmará y no se desarmará y no se desarmará. No se desarmará y no se desarmará. Estoy en menos de que soy lo que tú quisieras Quiero disfrutar y pensar como quisiera Y no me alias así Si un culpable aquí No es tan tú Y por ti puedo caer el cielo la primera vez Cuando nos beso por él no debo poder hablar Que el Señor de Dios que te desaparece Así te digo el gran amor para su conveniencia Aceptando todos sin hacer preguntas Si dejando el tiempo las tocaba por el pie Nada más quiero decir Solo que la necesidad No es tan tú Qué fácil y bueno caer el cielo la primera vez Cuando nos beso por él no debo poder hablar Que el Señor de Dios que te desaparece Así te digo el gran amor para su conveniencia Se acertando todo sin hacer preguntas Si dejando el tiempo las tocaba por el pie Nada más quiero decir Solo que la necesidad Estoy en menos de que no... Mi ser tú ¡Gracias!